2,000, sube otra vez, excelente. Esperen que ya va para arriba. ¿Cómo haces, no? ¿Te senté foto? ¿Te senté foto? No, no, no. ¿Cómo haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah! Ay, no, es que me muevo así. No, 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 no. ¿Puede? No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita que lo vienes, me pasa. Es que los tiene. Venga, que ya los tiene, venga, que ya los tiene. ¿Echa es otra? Gracias. Gracias. Gracias.